Objetivo conseguido, el equipo infantil masculino del Ciudad de Algeciras estará en el Campeonato de España. Ha conseguido el pasaporte tras ser cuarto en el Cadeva celebrado en tierras almerienses. Se quedó a las puertas del podio, pero se lleva este gran premio y el trofeo de juego limpio que reconoce el buen comportamiento, la educación y el respeto. El equipo ha realizado un gran campeonato de Andalucía, pasó como primero de grupo ganando todos los partidos de esta fase. En el cruce de cuartos consiguió vencer al balón Mano Lauro, pero se quedó a las puertas de la final cayendo 25-24 frente al Cajamar Urcián. Y no hubo suerte en la lucha por el bronce, derrota frente a los Dólmenes Antequera por un ajustado 29-31. Pese a todo, gran actuación de los algecireños y gran recompensa, próxima parada, la fase sectorial de los Campeonatos de España. Gracias. 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 Gracias.